Ubicada en el Circuito Mario de la Cueva, dentro de Ciudad Universitaria, la Filmoteca de la UNAM cumple su labor de rescatar, restaurar, preservar y difundir el patrimonio fílmico de la universidad. ¿Conoces cuáles son las actividades y servicios que se realizan en ella? Una mirada a la Filmoteca UNAM. Aquí en el taller, revisamos, reparamos, fichamos y guardamos nuestros materiales que llegan por diferentes conductos, en formatos de 8, super 8, 9.5, 16, 35, 28 milímetros. Primeramente, lo que hacemos es medir el material, ver qué material es, si tiene títulos, si viene en soportes de nitrato, acetato o poliéster. Hacemos una medición de pietaje que transformamos a metraje y después a duración. El nitrato, al cabo del tiempo, se descompone, se sulfata. Entonces, esa misma oxidación contamina la lata de arriba, la de abajo o la de abajo hacia arriba. Los materiales que no están contaminados, pueden contaminar. Lo que hacemos es cambiar lata, estabilizarlos, cambiar colas de identificación. Bueno, los materiales de acetato se avinagran. El vinagre es una desacetilización y cuando la película ya tiene un avanzado olor a vinagre, les ponemos una tira para detección del vinagre. Es una tira azul, metemos una en cada lata. Al cabo de 24, 48 horas, revisamos la lata, revisamos la tira y muchas cambian de color. O sea, vinagre de 0,5, 1, 1,5 y hasta 3. Cuando el material avinagrado ya está en 3, es un daño irreversible, ya no se recupera nada. Lo que hacemos cuando detectamos que hay vinagre, lo separamos y el desecante es como una vacuna. Lo vacunamos para que ya no avance la descomposición y se conserve en cuestión de humedad. Este departamento se dedica a conservar el cine en cine, a cuidar el archivo que no se contamine, que no se deteriore. Nosotros somos los guardianes de nuestro cine, lo conservamos y lo tenemos vigente. Gracias. Gracias. Gracias.